Opa Bien ¡Digotes! ¿Si? Bien cerdo gordo Agarra los ojos Ay no son los blues Ratas Vaya me encanta esta música Yo tambien ¡Hola Matilda! ¡Hola Red! ¡Hola! Los blues Nosotros no Eso es de nuestro equipo Y ademas Nuestros nombres es Jim J. Jake ¡Exacto! ¿Tú Red que estas haciendo? Salto de ejercicio Opa Opa Y yo cuidado las huevas Mira Mua 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 Ay que hermosas son las huevas ¿Ves? Suenas rara Matilda Como si fuera como Suenas rara Bueno Vamos chicos a patinar Siii Ay 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 Estuvo cerca Bueno Voy a ver unos documentales Que ver Oh Hola Chuck Hola La Eh Lizzy No es Lizzy Es Lizzy No espera ¿Dijiste bien? Siii Ay gracias al Cielo Vaya Eso fue un buen ejercicio Pero que ¡Ay mamamia! ¿Que te paso? ¿Eh? ¿Dos Chuck? Un segundo ¿Quién eres tu impostor? Yo me llamo Chuck Yo también Yo me llamo Chuck Ok ok ¿Cuál es el verdadero Chuck? Nosotros Bien Quien gana la carrera Gana Pero si son falsos Pero si el es el falso O cual es cual La atacaremos Vale Ponte ¿Qué? 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 Gané Toma ¡Ay! Parece que es el impostor Ay no No se descubrió Voy a romper este tonto portaja, mal hecho, con mi karate. ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mi impostor! Sí, es un gran impostor. ¿Estás listo, Chuck? ¡Por supuesto, Lizzy! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Pah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí que me ha dolido mucho! ¡Shh! Ahora verás, voy a picar tu ojo. ¡Ay, mi ojo! Bien, ahora ponte un parche. Y te daré unas patadas en tu trasera. ¡Pah! ¡Ay! ¡Ay, auxilio! ¡Ay, no! ¡El en... ¡Nuestro enemigo! ¡Ataco a nuestros... ¡Liz! ¡Digo! ¡Saldado! ¡Sigue haciendo ejercicios de saldo! ¡Ah, ahí vamos! ¡Hola, Chuck! ¡Un segundo! ¡Pah! Tu voz no suena así. Será como... ¡Hola! Te llamo decompón. Bien. Parece que eres un impostor también. ¡Alla! Oh oh Estos cerdos son tontos Hola, Lizzie, hola, Cho, que pasa Cerdos ya lo atacamos Oh Ay 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 Dormí un gran señor Ah, cerdos Ah, ya la atacaron Que pasa Cerdos Con prix sustente En los Que pasa Oh, ay 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 Pero que bueno que la atacaron Bien, por lo menos Matilda está cuidando los huevos Hola, ¿qué pasa? Pues Matilda, es que... ¿Qué? Matilda ¿Qué? Que tú no estabas cuidando los huevos ¿Ah? ¿Qué dices? Yo estaba cuidando mi jardín, pagando flores y verduras y frutas ¡Qué raro! Un segundo Si tú estás aquí, cuidando el jardín, pero ya no Entonces... ¡Upa! 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 ¡Esos son falsos! Bien, impostor, ahora verás Toma, 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 toma ¡Ay, ay, no! ¡No, no! Un cierre A ver Ya, te saqué ¡Ay, no! Bien, Matilda ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pastame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, asilo! ¡Ah! ¡Ah! Voy a romper tu tanto ¡A ver, taca de mí! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ay, no! Oye, llega el nido Aquí es su huevito Un segundo Pero de dónde van con ese huevo Oye, Rey ¿No crees que este lugar parece bueno? Sí, cierto Aquí nos quedaremos Por siempre Y mi comida Tienes razón Aquí nos quedaremos Y seremos los reyes de este lugar Con que reyes de este lugar, eh Ya nos cachó Uno verás Nos entró Angry Birds, ¡Ataquen! ¡Ay, qué lindo! ¡Aquí tienes sus tontas por tercas! ¡Ahora vete! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aaah! Y no vuelvan Y no vuelvan ¡Aaah! Y ahora tengo sueños de nuevo ¡Aaah! 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 ¡Aaah!